Gonzalo Vega es el patriarca de la familia más famosa del cine mexicano. Mis hijos necesitan mano dura. Esto no me vibra nada bien. ¡Se están embargando! Lo recordamos en su última exitosa película en español. ¿Qué vamos a hacer pa? Trabajar. Gonzalo Vega en... ¿Animo, pa? Nosotros los nobles. Domingo 27, 9.10 PM 6.10 Pacífico y 11 PM 8 Pacífico. Por Cine Latino.